El Señor, lo que hace es a drop for a taste in your mind Ahora seré tu religión, caí de rodillas Me ofrecerá tu corazón lo que yo pida Si compres todo justo tal y como te lo diga Yo sé que seré una noche que nunca se te olvida SP, es un problema Te atreves a enterarlo Yo sé que al final, a mí no me olvides tan siquiera un poco Al final, baby tú extrañas como yo te toco Recuerda de tu cuerposillo, mami, para ritón Por dentro y por fuera, dile que volví por ti Ya, 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 yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Siempre lo me diga, yo no hago con que corra Dile al pobo ese que viene siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tope, no comienza Ya, 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 cuando tú sientes la diferencia